La ampliación del plazo que fenece el próximo miércoles a la medianoche, a decir del Consejo Nacional Electoral CNE, es justificado y busca equidad en la campaña de la consulta popular y referéndum. Hasta el miércoles es el último plazo. Nosotros tenemos que respetar el calendario electoral. En enero tiene que empezar la promoción electoral, es decir, el debate razonado de las tesis que están a disposición de la ciudadanía. A la fecha están inscritos 16 partidos políticos y 14 organizaciones sociales, todos por la tesis del sí. En virtud de que todas las organizaciones políticas y sociales se inscribieron por una tesis política, era importante que para que haya un verdadero debate, una equidad, se decidió ampliar el periodo para la inscripción. Dos organizaciones sociales que pretendían inscribirse por el NO habrían tenido problemas con la documentación. El plazo de 48 horas sería su salvación. Esa ampliación incluye a que nuevas organizaciones sociales puedan inscribirse o aquellas que no lograron complementar su registro lo puedan hacer en estos días. El concejal Mauricio Tayupanta argumenta que en el CN legalmente constituidas existen 17 organizaciones políticas y que aquí ya no cabría dar más tiempo para la inscripción. Una no se inscribió que es del partido Sociedad Patriótica porque está suspendida por un tema de una infracción que faltó que se dé con respecto a la liquidación del fondo partidario. La una que no pudo y las 16 ya están inscritas no cabría ninguna otra organización política nacional que pueda participar. El monto que se destinará para la campaña supera el millón y medio para cada tesis, el sí o el no, rubro que será distribuido entre todos los participantes. Del sí y del no se divide para siete, por las siete preguntas. De ese monto se divide para los sujetos políticos calificados. En ese caso se le asignará ese fondo de promoción electoral que únicamente puede ser utilizado, como lo mencionó la presidenta, en vallas publicitarias, televisión, radio y prensa escrita. Informó Héctor Romero.